Ay, Omar, yo siento que ya vamos a prender en llamas a la perra esa. Me cayó muy mal con sus... Desde que liberamos espacio, pero vean nada más este desmadre. Eh, no tienes más espacio ahí, güey. Siento que la... Va a salir por aquí abajo. Y aparte siento que la señora es así como un cocodrilo o un pinche tiburón. Va a salir así de repente del agua como delfín. Como el niño del... Del Yuon. El Yuon. ¿Te acuerdas? Te va a sacar el cuello acá. Hola. Ah, ya mételo en las copas. Porfaz, güey. No. Ay, güey. Vamos a dar la vuelta. Quería verla sufrir. No, porque igual y se pone pendeja. Seguramente. Por eso tienes a señora escopeta, señora lanzabellamas, señor pistola... Igual hasta que no llegue el... El... ¡Booey! ¿Ya te vio? Ah, cabrón. ¿Sí te vio o no te vio? No. O sea, como que sí, como que no. ¿Pero ya te viste cuenta que la siguen los insectos? Sí. No, no quiero gastar balas en ella, porque seguramente no la puedo matar. Bueno, pues entonces ¿para dónde jalas? ¿Estás subiendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde es? Ok, güey. Está pasando esto, es madre. Hola. Hola, enfermera. Tú que eres pendeja. Pues vete al otro lado, güey. Tengo que llegar a esa puerta de allá. No, ni siquiera sabes, Daniel. Ya te vio. Claro, puta. Lo bueno es que no escucha tu sufrimiento. ¡Ay, pendejo! ¡Panic Shot! Es que deja de bailarme, pendeja. Ahora. Ya, te la veo. Queda otro, queda otro. Ahí está. A ver, voltea, 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 voltea. Ya vale madre la vida. Bueno, lo bueno es que se espera amablemente a tu animación. Ay, güey, es que creí que iba a ver la puerta. Pues dale. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número... 50. Como 6, como 80. Mira un cofre, la vieja ofensa. El cobre más cofre del mundo. ¡Fsh! ¡Krauki! Sí, ha sido más hardcore. Papel de baño. Por si necesitas cagarte. Había algo abajo, ¿no? Lo que se puede buscar. Algo abajo había. Abajo había algo. Algo abajo había. Abajo. Ahí está. Ahí está. Otra Antique Coin. Listo. ¿Ya cuántas tengo? Creo que de... Tiraste una ahorita la que... Tenía 6, ¿no? Tenía 6, te usaste 3. Quiere decir que tiene 5. ¡Ay, pendejo! ¿Viste esas cuentas locas? ¡Ay, güey! Ni siquiera sabes ni qué decir. ¡Ah, güey! ¿Ya viste si puedes cagar 5, güey? ¿Sí? Tienes un gran... 4 en el... ¿Entonces por qué te dejo cagar otra? Porque tenía 3. ¿Ah, sí? Porque le dispara la mierda esa. Ah, sí, cierto. Entonces... Para ahorita entonces ya vamos a la mitad del juego. No tengo idea. Bueno, ya mataste a 2. Ya llevas un familiar, te faltan 2. ¿Y quién sabe si tengas que echarte a tu novia? ¿Quién sabe si la puedes salvar? ¿O qué tal? ¿Quién sabe si puedes salvar a Zoe? ¿O no? Zoe. No, a mí novia no creo que la deba matar. Porque para empezar... Ella nos trajo aquí. ¿Ya la maté una vez? En teoría... Uh, güey, no. Sí, hasta la vez. Ok, entonces... Explícale. Corro, corro, corro y ya. Vamos a poner esta chingadera. Verde, construyeron esa casa en 1800. Qué horror. Las casas deben ser destruidas mínimo una vez a cada 100 años. Y reconstruidas. Bueno, pero pues cada cuanto le haces caso a las advertencias, güey. Hasta que te caiga el pinche techo. Uy, el suelo entero. ¿Por qué me va a salir? ¿Por qué me siento que me va a salir de aquí la pendeja? ¿Como delfín? Churrata. Ah, pues ahí tienes la croquis. De hecho hay una croquis en la casa, ¿no? Raca de mierda. Mira más al estilo. Había una croquis en la casa, ¿no? También. Vamos a ver ahora esa. Aparte de todo, de madera, esto se empieza a... ¡Ay, pendeja! ¡Pinche perra! Ya, préndala. ¡Préndala, Mar! ¡No! Pues quisiera. ¡No, eso no se vale! ¡Hijo! Espera, ya me fui al pinche. Ah, pero está sólido. Ya me fui al pinche bollo. Pero espera, what the fuck. Luego, luego le doy agua, ¿no? No, haz otro cuarto. Justo cerradito, güey. Cállate, pendeja. Le metes sus copitas. No, tienes que echártela, tienes que echártela. Ah, no tengo que subir, ¿no? Tienes que subir, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Préndela, préndela, por favor! ¡Eso, chico! Eso es lo que quiero ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero bueno, matase, güey. Bueno. Sube con él. Oh, que la pinche chingada. Mira, así son sus amiguitos, los insectos, güey. Bueno, prenderás en llamas junto con ellos. ¿Te alejas? Te va a tirar otra vez, güey. Yo también de ti, pendeja. Pero si tú no es por nada, pero ya no debería tener ropa, güey. Sígule, sígule, sígule. No, 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 ya no le sigue. Au. Ah, no, sí, sígule. Guau, eso sí estuvo tétrico, güey. Sube, 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 sube. No, ya no le haga nada. Pum, double tap. Guau. Guau. Supongo que no está muerto. No, tú crees. No, es una conjetura. ¿Cuál fue tu primer indicio? Que se volvió agüita. Qué bien confiado. Ay, pendejo. Sí. Ese sí, para que veas, no lo esperaba. Yo tampoco lo esperaba. Yo esperaba abriendo la puerta, güey, pero no. De hecho, ahorita va a ser el segundo. Policía. No, mira. So, you tried to sneak up to the second floor again, didn't you? Did you think I wouldn't notice? Even after what happened to Evelyn, you just keep talking about some strange medicine. And what are you planning to do with my altar? You better keep those sticky fingers off of it. Nobody touches my secret altar. You think your father and I are idiots. You spoiled, pathetic child. I wish you'd never... ¿Por qué esta la B? Ah, espera, eso no será un código. I'll never be one, forgiven, pathetic, yet. Always looking down on us. And trying to leave us at home after everything we've done for you. Pathetic, pathetic, pathetic. If you ever touch my altar, I'll slice off your chest and serve you as a... As pro-toast. 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 What the fuck. Pero a ver, espera, ponle, 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 ponle. No, ponle. A ver, está escrito... N ve- Ok, no, creo que nada más está. Creo que nada más es estético. Suenas como retrasado, Daniel. Bueno, siempre suenas verdad. ¿En esos campos? ¡No! ¡Tonto! ¿Targeta Quire? ¡Acabrón! ¡Holy shit! ¡Aphirus! ¡Ah, ese es la Evelyn! ¡Ah, ese es la altar, ¿no? ¡Ah, ese es la altar! ¿Esta será Evelyn? Porque Evelyn era como una chavita, ¿no? Tengo una idea de quién es Evelyn Es que son dos chavitas, tienen dos hijas, Evelyn y Zoe Mia es la tercera que llega ahí como a hacer desmadre Si ese teléfono te espanta, si ya estás muy buste Dilo cuando lo puedes enviar, güey Así claro, no es que me enviaste Me encanta ser la perra de todos en los videojuegos A ver, voltea a ver de nuevo a la madresa ¿Qué tiene al lado? No, güey, esa no El feto La madresa Hay como cerritos, ¿no? Test Tent ¿Se abre una puerta? Sí Sí No quiero voltear ¿Se abre una puerta? Sí Wow, está bien chido esa madre Pues avanza ¿Este es el segundo piso? No ¿Ah, sí? ¿Sí? Ok Kids room, contaminated room y detention room ¿Por qué hay un detention room? What the fuck Oh, los Voodoo ¿Ya llegamos a esa etapa? Ya Ya llegamos a esa parte en el juego En el que empiezan los Voodoo Es Florida Tiene sentido De hecho, es Luciana, ¿no? But years have been raining all day And I haven't been able to sleep Since the child showed up It's like so it says There's something strange about a child And the woman brought Oh, mira, alguien trajo a chavito I'm seeing things, hearing things Can't stop feeling nauseous I went to see the doctor He gave me an x-ray, ok What happened to me? The child gave me a present I put the present in the second room Right at the back of the second floor Right at the back of the second floor Spoken in the detention room Where nobody will find it The arm is a sign of the child's trust, ok The arm will lead to us A little to happiness And anyone who grabs that happiness I won't allow them to live Ok, entonces ya sabemos Mira, tiene una gorra Esa estatua Ese manique Nada, 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 nada Shoot them shells Verde, estoy atascado de shotgun shells, ¿no? Pues ya, úsalas, ¿no? Si hubiera con qué Ahorita salen, güey Mira, ya lo vi, ahí está Mira nada más, ahí está Te doy permiso que le dispares A una bola de insectos con una escopeta Ay, gracias por tu permiso Venga Antic coin Entonces ya podemos desbloquear esa madre, ¿no? Ay, pendejo Tengo que colgar algo ahí Tengo que colgar algo ahí No tienes nada que hayas gelado desde hace rato La pistola rosa Ay Salud Salud Es La manija La lámpara de la doña La patita Es la lámpara de la doña, güey Regresa Regresa Igual ya no hay agüita ¿Querés? Pues es una lámpara ¿Qué colgarías del otro lado? Pues otra lámpara Con el mismo peso Que seguramente es la misma lámpara de la doña Poder tirar la puerta, putazos ¿Qué quieres aposar? Que ya no está, güey Ahí está Tengo ni un fucking idea Que se cayó Pero ahí está la lámpara, güey Ah, no Ah, se abrió Se fue Estaba la lámpara Y ya no está Eso fue lo que se lo llevó, ¿no? Se fue por abajo Fucking bitch Oh, nice Fucking nice That's special That's special Lo bueno es que ya está empezando a tener como sarcasmo Ya vio todo Entonces ya está Ya perdió la cordura Y ya todo le parece Ya está enojadito Vamos a salir en En la casa En el pozo Y ya de ahí Pues tú síguelo y Ah, hay una araña gigante, Daniel No, no es una araña Es la doña Como convertida en araña Are you fucking ready? I'm always ready ¿Quieres usar tus balas de escopeta? Es la oportunidad perfecta El pozo Algo me va a jalar ¿Tú lo estás moviendo? Sí Sí, ok Ay, no hay nada, pendejo Hijo, pero quién sabe dónde se fue la pinche dueña ahora Pero sí, es una lámpara, güey Era obvio que es una lámpara Ah, claro que no, güey Claro que sí Ah, claro que sí Ah, entonces no entrabas por ahí Señora Señora Demasió la lámpara My light, my light That is my light Aquí está Ah, ok Dejamos esto Seguramente cuando encuentres a Zoe Va a ser así un monstruo horrible ¿Dejamos esto? Sí, pues sí Ya no hay más manejas No hay ninguno en la casa, ¿o sí? Sí No vimos ninguno en la casa Ahí sacamos las monedas Antique coin Ah, entonces parece la moneda extra del demo ¿A poco te la cuentan, güey? Sí, te la envían a tu cajita Ay, pendejo Básicamente sacamos el demo otra vez Ah No, pero ya la tienes, ¿no? Sí, pero necesita un archivo aquí guardado Ah Ok Los safe files deben de seguir, ¿no? O se borran con el juego No, para acabar el demo El de los asesinatos Ah, y aparte tienes que acabarlo enterito Los asesinatos Uf, qué guava A ver Entonces no vas a poder sacar la magnum Igual y no Adiós, magnum Bueno, tienes copeta Sayonara ¿Qué video sacaste? Nada ¿Qué video encontraste? Ok, de regreso Y nos vemos en el siguiente ¿En el siguiente? Sí, en el siguiente En el siguiente nos vemos Bye